Exponerme y de alguna manera que no me importara lo demás, o sea, ya con el tiempo aprendes como que a moderarte, a nivelarte y a tomar en cuenta al espectador, pero de inicio fue como que una explosión así de espontaneidad, o sea, como deja que suceda y dejaba que todo sucediera, lo que me dieran ganas de hacer, lo hacía. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás haciendo ahora, porque te quiero decir algo, si tú no me hubieras dicho esto ahorita, yo no hubiera creído eso, porque yo toda la carrera te admiré como no tienes idea, y quiero contar, les voy a contar algo que sucedió en alguna clase que tuvimos, que te lo juro, porque es que a todos mis grupos y a todos los alumnos a los que yo les doy clase les cuento esa historia, porque para mí así fue impactante lo que hiciste ese día y me causó, Ah, ya llegó el señor Félix Morriña, y conoce a nuestra maravillosa Pau García, que le están viendo aquí, que es una maravilla. Señor Félix, pásale, señor. Pásate, revísese. Ah, no, que no puedo pasar. Bueno, ya que se lo deja el señor productor. La anécdota es la siguiente. Estábamos en clase con el maestro Angulo, no sé si lo recuerdas, estamos haciendo ficciones, y ellos, el equipo que tenía Pau, estaban como, ya no me acuerdo bien, o sea, tengo tan, así atorado el impacto que me dio el verla. Estaban como encerrados en no sé qué lado, no sé qué les había pasado. Y así todos, estás en ficción, ficción es cuando están improvisando ciertas situaciones extraídas de la realidad y bla, bla, bla. Estaban ahí, y me acuerdo mucho que era bien, era como enigmático verte, porque de repente estabas como en una esquina, así como en la pared, y estabas así, y hasta decíamos todos, ¡Mamá! ¡Ay, no me salió la palabra! ¡Perdónenle! Dije, ¡Uy! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está haciendo, Paulina? La veíamos porque nos causaba mucha intriga, y de repente, estaban ahí, no sé qué pasó, y creo que tenían que escapar, y tú volteaste a la ventana, la abriste, te saliste, ¡Y se brincó en el salón! ¡Y se fue a las jardineras! ¡El patio, así todos! Y Angulo volteó, y vimos la cara del maestro Angulo, que era nuestro profesor, y vimos su cara de completa satisfacción, así de, ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Eso es lo que se tiene que hacer! A ver, neta, neta, esa imagen no la olvido nunca, y tiene toda la coherencia del mundo con lo que estás diciendo de, dejaste, te dejaste ir y dejaste que los momentos sucedieran. ¡Sí, recuerdo muy bien! ¡Me la recuerdan varias veces! ¡Es que fue impactante! ¡Al año! ¡Sí, no saludo a lo que piense muy seguido, pero también Estefanía no lasco, me dijo, ¿Te acuerdas cuando te saliste del salón? Y, o sea, no sé qué pensaron ustedes que estaban viendo la ficción, pero para mí fue como, o sea, lo vi y dije, ¿Lo haré? ¿Me reprobará el maestro si me salgo por la ventana? ¡No importa, no! O sea, fue como lo que me parecía, no sé más, el impulso, ¿no? Fue el impulso que tuve de, bueno, la situación era como que habíamos asesinado a alguien, ¿no? O algo así. Entonces, solo encontré huir. Dije, ¿Tengo que huir? No me puedo quedar aquí ya que me encuentre la policía, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cosas que pasan en tu mente cuando estás haciendo ficción, porque imaginas que todo es posible, ¿no? O sea, realmente imaginas que, o sea, sabes que no va a suceder porque estás actuando, ¿no? Pero te haces a la idea de que cualquier cosa podría suceder, ¿no? Entonces, lo asumes y haces lo que tengas que hacer. Y me gustó mucho hacerlo. Ahora que lo mencionas, creo que lo disfruté mucho. Y nos hiciste disfrutar a nosotros porque se los juro que fue, ¡ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se fue! Entonces, así, nos va a regresar. Fue increíble. Y gracias porque en ese momento a mí algo me hizo en el pecho me tronó algo y me explotó algo. Gracias. Ese momento no lo olvido y no lo olvidaré nunca. Y te he admirado desde que te conocí en la carrera, que nos vimos como, ¡ay! Todos éramos extraños y ¿qué onda? Venimos a correr juntos a la cita de la mañana y a llorar juntos y encerrarnos hasta este momento de nuestras vidas y lo agradezco mucho. Gracias. Yo a ti, yo a ti te admiro. Yo a ti te admiro. Pásenme una. Porque otra teleproducto. Es el Metate Mezcal. ¡Cómprenlo! ¡Cómprenlo! Nuestro patrocinador Metate Mezcal te hace recordar excelentes momentos y estar en presente. Metate Mezcal, nuestro patrocinador. ¡Ay, el comercial! ¿Lo te viste, señor productor? ¿Cómo lo metimos? Gracias, Pau, por meter el comercial. Pau, ¿qué otras cosas aprendiste en el camino? O sea, en la carrera, mientras esto pasaba, ¿qué aprendiste? Ahí te va la pregunta. Es muy amplio para que te eches todo lo que quieras decir. ¿Qué aprendiste tanto en cuanto a técnica y herramientas actorales que no necesariamente sean las que nos enseñaron? ¿Y qué aprendiste como ser humano en todo el proceso? En tu vida. ¿Qué pasó? Bueno, para empezar, como yo no sabía nada de actuación y nunca me había atrevido a esto que te decía, como que a que me vieran, a que estuviera como ahí mostrando lo que yo sentía, lo que pensaba. Pues para empezar fue descubrir las habilidades de mi cuerpo, ¿no? O sea, como decir, ¿yo puedo hacer eso? Ay, perdón, ¿eh? Es que como ya iba a llorar. ¿Clinex, señor productor? Dije, o sea, estoy conociendo mi cuerpo, estoy haciendo realmente lo que quería. Gracias. Ay, gracias, señor productor. Perdón, es que yo lloro por todo, igual que el señor productor, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, esto, ¿no? O sea, conocer las capacidades de mi cuerpo y habilidades que yo no sabía que tenía. ¿Sabes? La primera vez que me pude parar de cabeza, dije, ¿yo puedo hacer esto con mi cuerpo? Sí, o sea, cualquier cosa que yo hacía, la primera vez que logré correr la vuelta al cerro de Seúl sin morir en el intento, aprendí una nueva cosa, ¿no? O sea, aprendí a forzarme más allá de mis límites sin lastimarme, o sea, como salir de mi zona de confort. Y creo que eso fue lo inicial, ¿no? O sea, como decir, sentía todos los bloqueos en mi cuerpo y fueron como que los fui soltando, ¿no? A partir de, pues, de aceptar que este era mi cuerpo y que era mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Después, ¿qué más? Hay muchas cosas. Durante la carrera aprendí muchísimas cosas y fuera de ella aprendí muchas también. Yo era una persona, aquí, este, ventilando mis asuntos. No, yo era, este, no, yo era una persona muy, muy vaga, o sea, en cuanto a que ya me gustaba andar en la calle todo el tiempo. La vagance. Y aprendí muchas cosas en la calle, ¿no? También. A la par que estudiaba la carrera, yo estaba, bueno, antes de la carrera, lo que me había como empujado un poco a estudiar actuación era que yo empecé a hacer malabares. Es buen de rima. Eso me daba, no, no soy buen de rima, no, por favor. Bueno, yo me pego en la cara con las clavas, así la primera. No, 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 no. Pero eso fue como que yo decía, esto, sabía que por ahí era el camino, sabía que a través de la repetición de algo que haces con tu cuerpo se logra la perfección. O sea, no es algo que te aprendes de memoria, ¿no? Lo tienes que hacer mil veces y luego al día siguiente otras mil veces, ¿no? Y así. Entonces, eso fue más o menos lo que me llevó ahí, ¿no? Entonces estaba, digamos que en la escuela de teatro la mayoría pues eran actores, querían hacer teatro musical, querían hacer ópera, querían hacer una serie de cosas. Y en la calle tenía otro tipo de amistades, otro tipo de como de impulsos, ¿no? Esta gente pues eran payasos callejeros, malabaristas, artistas urbanos. ¿Cómo los conociste? O sea, saliste de la calle y dijiste, hola, quiero ser amigo de todos ustedes. No, bueno, es que yo tocaba en los camiones, me paraba en el semáforo a hacer malabares, entonces pasaba la gente, te saluda, encuentras a otro, ¡Ay, amiga, a ver, enséñame ese truco! Y haces amigos que, o sea, conoces a la gente así. ¿Te empezó a dar miedo o pena o algo lo de los semáforos? No. No, o sea, nunca pensaste, me van a atropellar, ¿cuánto tiempo le cuento? O sea, creo que me daba menos pena estar en el semáforo que estar en un escenario. Sí, ¿me explico? O sea, en el escenario como que toda la atención está sobre ti y en la calle hay tantos distractores que tú tienes que como que empujar todo para que la gente te vea. Eso es más difícil, Pau, porque en el teatro la gente sabe que la gente va a verte. Sí, claro. Pero acá sí tienes que sacar el doble de energía para que te vean. Sí, exacto, pero era como algo, a lo mejor suena contradictorio, pero era como, ¡tarán! ¡Esa soy yo! Porque eres una talentosa. O sea, ¿sabes qué? Creo que en la calle no tenía este prejuicio de hacerlo bien o hacerlo mal. Como que yo sabía que la gente ya por verte, no me iba a juzgar, me iban a dar una moneda o no me iban a dar, ¿no? Pero a veces me desfelicitaban, a veces no, a veces ni te vuelvan a ver, pero me parecía como algo que yo tenía que sacar así de mi ser, ¿no? Más que complacer a alguien, ¿sí me explico? Y tenía que como que darlo sin esperar, o sea, era un albur, ¿no? No sabía si me iban a dar dinero o no me iban a dar dinero. Y todos modos lo hacían, ¿no? Entonces, ni me iban a reprobar, ni me iban a hacer nada, ¿no? Entonces... Era ese momento. Sí, y eso me gusta, ¿sabes? Del arte callejero. O sea, es como una euforia diferente. O sea, todo puede pasar, ¿no? O sea, puede llegar un perro y se puede meter a tu show y tú tienes que saber qué hacer, ¿no? Y, bueno, dentro de estas cosas, después cuando empecé a trabajar el clown, que apenas le decía a Estefanía Nolasco que ella me hizo clown. Ella te hizo clown, no la pana. Porque ella fue la primera que me invitó a ser clown. Me dijo, vamos a hacer un show en la fiesta de no sé quién y vamos a hacer un show de clown. Y yo así como que, ¿me estás hablando a mí? Yo nunca en la vida he hecho clown y no sé si lo puede hacer. Me dijo, está súper fácil, mira. O sea, ella tampoco sabía mucho, ¿no? Pero estábamos como en esto de necesitamos hacer lo que sea, ¿no? Y de querer comerte al mundo, ¿no? De querer probar y experimentar. Vale, vamos a hacerlo. Me dijo, vamos a hacer este que es un clásico que se llama El vivo y el muerto. Y, o sea, es un sketch viejo, ¿no? No lo inventamos nosotras. Y empezamos a, pues así, a copiarlo, ¿no? Y lo hicimos, nos salió súper bien. Ella hizo otro y nos fue bien. No, pues después, ¿sabes qué? Vamos a presentarlo en la muestra teatral. Una muestra que organizó Freddy Solví. La de mascaritas y telones, me parece. Invitó a varios clowns y payasos locales y de la Ciudad de México. Entonces, Fanny me dijo, vamos a presentarlo en el encuentro. Está bien, ya íbamos con nuestros numeritos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que ocurrió fue que un día íbamos a presentarnos Fanny y yo. Y Fanny no pudo llegar a la presentación. Entonces, yo estaba con mi amigo Orlando Tamez, Molín, que fue mi compañero clown durante varios años. Y ese día le dije, amigo, necesito de tu ayuda. No va a llegar mi compañera. Necesito que hagas esto, esto, esto y esto y esto. Y él, súper nervioso. No, ¿cómo yo lo voy a hacer? No, tengo miedo. No tengas miedo, no tienes que hacer nada. Mira, te tiras y ahí te quedas hasta que yo te haga la señal y haces esto y haces lo otro. Y bueno, él me hacía segunda en todo. O sea, yo le decía, vamos a ser malabores y lo hacía. Vamos a cantar y lo hacía. Entonces, me hacía segunda en todo. Entonces, dijo, está bien, lo hizo, nos salió genial. Y de ahí empezamos a hacer números juntos. Él tenía muchas ideas. En ese entonces nos llamábamos Changos Clown. Y él era, él es súper creativo. Y me decía, si me ocurrió esto. Hicimos un sketch que se llamaba La Cocina. Que fue su idea. Y ya, obviamente, le metíamos cosas cada quien de lo que se nos iba ocurriendo, ¿no? Pero fue su idea inicial. Hizo otro que se llamaba El Futbolista. Era un solo de él. Estaba genial. Y con él anduve mucho rato, ¿no? De pronto se nos juntaba otro amigo. Y así, ¿no? Nos hacía la música. Cualquier cosa, ¿no? Pero éramos Molín y yo. Payola Paya, ¿no? Mi nombre de payasa. Es hermoso ese nombre. ¿De dónde surge Payola Paya? Bueno, no tiene como mucha... Mucho misterio. Pero un amigo de letras latinoamericanas. Ahí en la facultad. Me decía, Payola, Payolina. ¿De dónde los aconoce, no? La payola es como un impuesto que pagan para salir en la radio, ¿no? Es dinero, ¿no? Pero él, así me decía, Payola, Payolina. Me hicieron una canción. Bueno, adaptaron a los chicos. A los creativos. Mis amigos de letras latinoamericanas. Eran súper, súper buena onda. Igual, ¿no? Me hacían segunda en todo. Ellos también tocaban, cantaban. Hacíamos nuestras reuniones. Y cantábamos Violeta Parra y así, ¿no? Y nos decidíamos ahí. Y bueno, ellos me hacían así. Me empezaron a decir Payolina, Payola, Payo. Y se me quedó Payo. Y cuando empecé a hacer los shows, pues lo único que se me ocurrió fue así como Payola, Paya. Y me gustaba porque yo decía, bueno, Paya de Payasa. Y Payo es una persona, para los gitanos, es una persona que no es gitana. Entonces, a mí me gustaba mucho todo esto de los gitanos. Me parecía así como, wow. No sé, ¿no? Toda su forma de vida, su cultura, su expresión, su garra, su duende, como dicen ellos, ¿no? O sea, su fuerza para expresar las cosas. Entonces, yo decía, bueno, pues yo no soy gitana, ¿no? Yo soy Paya, ¿no? O sea, yo no pertenezco a los gitanos. Y como que me gustaba ese juego, ¿sabes? Soy Payasa. Y Paya significa esto para otra gente, ¿no? Y un día conocí a una española. Y me dijo, ¿tienes Facebook? Y le dije, sí, Payola, Paya. ¿Sabes qué significa Paya? Y yo, sí. Y me dijo, sí. ¡Qué padre! Y ella, bueno, esta muchacha también era actriz. Pero bueno, este... Bueno, es que es un camino largo, como dices, ¿no? Y es corto, pero lleno de cosas, ¿no? De buenas experiencias, sí. También este un tiempo estuve asistiendo y compartiendo con unos colectivos de... Pues se llamaban los encuentros, se llamaban Encuentros de Arte Libertario. Y lo organizaba una banda punk. O sea, eran los punks anarquistas de todos lados. ¡Guau! Ahí fue donde conocí a esta española, ¿no? Y... ¿Nos cuentas de los punks anarquistas regresando de comerciales, Pau? ¿Sí? ¡Guau! Ay, de verdad, voy a tener que hacer otro programa contigo para que me cuentes todo lo demás. O sea, porque son dos vidas en una. Son como mil vidas. La underground. Comerciales. Vámonos a comerciales. Regresamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue recomendado el maestro, se lo recomiendo ampliamente al señor Rodolfo Moreno, un supermaestro, muy responsable, muy admirable, porque sí hace las cosas como debe de ser. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Rubén Moreno, muchos de ustedes me conocen por las redes sociales. Quiero decirles que mis 40 años de experiencia en hojaratería y pintura y restauración de vehículos son los que me respaldan. Mi nombre es Edmir Arias, admirando este fabuloso carro Maverick, aquí con el maestro Rubén Moreno. Entonces, estoy feliz, créanme que estoy súper contento, el carro quedó como nuevo, me encantó el trabajo. Súper recomendado el maestro, se lo recomiendo ampliamente al señor Rubén Moreno, un supermaestro, muy responsable, muy admirable, pues porque sí hace las cosas como debe de ser. ¡Gracias! 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 Edmir Arias, Edmir Arias, admirando este fabuloso carro Maverick, aquí con el maestro Rubén Moreno! Entonces, estoy feliz, créanme que estoy súper contento, el carro quedó como nuevo, me encantó el trabajo. Súper recomendado el maestro, se lo recomiendo ampliamente al señor Rubén Moreno, un supermaestro, muy responsable, muy admirable, pues porque sí hace las cosas como debe de ser. Y ahora sí, señoras y señores, como se los prometimos, esta belleza desde dentro y desde afuera y por todos lados nos va a mostrar un poquitito así, una probadita de su maravilloso talento, de estas cosas hermosas que hacen el escenario. Payo La Palla, Pau García, esta maravilla de actriz, de mamá, de mujer y de Miss. Gracias. Paulina García, ¡para todos ustedes, señoras y señores! ¡Gracias! Una pequeña probadita del TAP, para que después me contraten en sus eventos. Sí, contraten, es buenísima. Ahorita dejamos el número, señor productor, para que la contacten. ¡Gracias! 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 o de lo que nosotros consideramos pertinente o necesario para una comunidad, a veces no lo es, ¿no? O sea, a veces la gente sí ha dicho como, no nos gusta su espectáculo, ¿no? Nos ofende, porque pues había de todo, ¿no? Entonces, a veces los chicos llegaban y presentaban algo que ofendía las costumbres de la gente y nosotros teníamos que entender que no era correcto, ¿no? O sea, que nuestras ganas de decir, el sistema está mal, no significaba que la gente lo fuera a aceptar o que fuera lo que ellos querían o necesitaban, ¿no? Entonces, eso fue una cosa muy valiosa que aprendí de ahí, ¿no? Porque uno cree que tenía la razón y que los vas a iluminar, que los vas a llegar a civilizar casi, casi, ¿no? Y pues te estás comportando como los conquistadores, ¿no? Y bueno, eso. Y por otro lado, pues la convivencia, el trabajo comunitario, hacer las cosas así porque tú las quieres hacer y no hay nada de por medio, o sea, nada te garantiza. Ni lo hacíamos por dinero, ni lo hacíamos por fama, era como por ese trabajo comunitario, ¿no? Que considerábamos muy importante. llegar y compartir con la gente y conocer a las familias y a los niños. Una experiencia muy grata que me llevo de esos encuentros y de las prácticas libertarias fue cuando fuimos a Coyolillo, Veracruz. Y Coyolillo es una comunidad bien alejada, la gente solo va de turista cuando hay carnaval y el resto del año Coyolillo no existe, ¿no? Entonces, este, es una, es un lugar pequeño, la gente se conoce, hay, hay, eso es todo un tema, ¿no? Para hablar de lo que yo, yo no sé si estoy… Hacemos otro programa como donde te vienes y nos platicas de esto. No, bueno, quizás necesitaríamos como que alguien que nos auxiliara, ¿no? Un sociólogo o algo así para que nos hablara del comportamiento de estas comunidades, ¿no? Que no salen, no salen casi de su lugar. De su mismo espacio. Entonces, pero cosas muy padres. Así como nosotros llegamos y dimos talleres de lo que sabíamos, la gente de ahí nos enseñó a hacer lo que ellos saben. ¿Cómo qué? Máscaras, un tallado, hicimos un torito en una madera como de, no me acuerdo cómo se llama, una súper suavecita que la tallabas bien fácil, nos enseñó el señor que hacía las máscaras ahí, su familia era la de la tradición de las máscaras que usan en el carnaval. Una señora, Doña Cruz, saludos a Doña Cruz. Doña Cruz, saludos. Ella nos enseñó, nos habló de las plantas, de herbolaria, ella nunca había estudiado eso, pero ella conocía todas las plantas de Coyolillo y bueno, esas son las cosas que yo me llevo, ¿no? O sea, la gente que te comparte lo que sabe hacer, ¿no? Y su contacto con su pueblo, con sus raíces, con su tradición y todo eso. Pau, ya para despedirnos, porque sin duda todo lo que tienes que contarnos es completamente digno de muchísimos programas más, un consejo que le quieras dar a toda la gente que te está viendo, a tus alumnos, a la gente que quiere ser artista, a lo que les quieras decir de esta decisión que tú tomaste, que te ha llevado tantas experiencias, no todas dentro del escenario, pero sin duda todas de gran experiencia y muy gratificantes. Yo le diría a mis alumnos, a la cámara a la que tenga que hablarle. Tú háblale de frente, no sé, de frente. A mis alumnos que el sueño que tengan, lo que quieran hacer, si ustedes saben que quieren cantar, que quieren bailar, que quieren algo artístico o no, lo hagan y no importa que la gente les diga que no lo van a lograr, porque lo van a lograr. El chiste es trabajar todos los días y hacer tu camino para lograr. Eso es todo. Ya saben que yo lloro por todo, pero os quiero. Bueno, mis alumnos, gracias por seguir y gracias por todo, por estudiar y por no estudiar para que los pueda regañar. Y bueno, eso, que si eso es lo que ellos quieren, lo hagan, porque pasan los años y uno no quiere estar frustrado, ¿no? No quiere decir, ah, yo de niña quería ser bailarina. No. Es hacer lo que uno quiere hacer y ponerle todo el empeño y hacerlo bueno. Bueno, no digo hacerlo bien, hacerlo bueno, ¿no? O sea, hacerlo de corazón. Y ya. Muchas gracias, Pau. Sí, aplausos. Aplausos. Gracias, Pau. Es para nosotros un honor estar aquí. Sin duda, no dejo de admirarte desde aquel primer día que corrimos como locos hasta el día de hoy y poder hacer este camino de la mano contigo porque eres un excelente elemento para nuestro equipo profesional y también como ser humano, híjole, no dejo de admirarte en todas las cosas que haces, como mamá, como ser humano, como cuidadora de plantitas, como tap dancer, como, neta, eres un increíble ejemplo a seguir para mí. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, es increíble. Por las flores. Gracias. Gracias, Pau, por acompañarnos el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Gracias por bailar esto maravilloso. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Me la voy a traer en otro programa. Me la voy a volver a traer porque tiene un montón de cosas que cantamos. De verdad, es como si hubiera vivido millones de vidas en esta. Nos las traemos, ¿verdad, señor productor? ¿Verdad, Félix? ¿Que sí? Va. Nos las volvemos a traer. Gracias, Pau. Gracias por acompañarnos hoy. De verdad, muchas gracias. Gracias por esperarnos. Gracias por echarte los mezcales con nosotros. Gracias. Y gracias por compartir todo esto hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias a todo el staff de Más Latino TV. Gracias, señor productor. Félix, invitados. Gracias, Pau. De corazón, gracias. Cuídense. Nos vemos el miércoles próximo. Chao.